Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. Y Brian Lozano abandona pretemporada de Santos y es baja para el amistoso contra Tepatitlán. Brian Lozano, mediocampista de Santos Laguna, se perderá el partido amistoso que sostendrá el conjunto lagunero ante la escuadra del Tepatitlán de la Liga de Expansión MX en Guadalajara, por lo que no estará disponible para el último encuentro amistoso de los dirigidos por Guillermo Almada. De acuerdo con información de Jesús Cázares, Brian Lozano causó baja para el partido de Santos Laguna ante el Tepatitlán de la Liga de Expansión MX y el jugador uruguayo volvió inmediatamente a la ciudad de Torreón para estar en reposo y ver cómo se siente de acuerdo al inicio de la apertura 2021. El huevo no estará disponible para el partido de preparación entre Club Santos y Tepatitlán FC en Guadalajara, el uruguayo ya regresa a Torreón, informó Cázares. Aunque no se reveló la causa de su baja, Lozano viene de recuperarse de una lesión de larga duración en donde apenas está recuperándose, y en el cuerpo técnico consideraron que lo mejor es que siga descansando antes de competir. Santos Laguna debutará en la jornada 1 de la apertura 2021 ante los rayos del Necaxa en la cancha del Estadio Victoria, partido en donde el propio Lozano ya comentó que ve difícil poder jugar.